CONVERSACIÓN CON VLADIMIR DE LA TORRE 1.6 millones, ok, yo se lo doy a partir de cuánto por toda la campaña Sí, me dice que empieza a correr en cuanto lo tenga y hasta el 6 de junio Ok, la otra semana le doy, igual lo de Solá, ¿qué es este tema? Ella puso una denuncia porque la criticaban y bla bla, pero en términos genéricos porque son la página que activamos No puede denunciar a nadie en sí Sí, pero esas páginas no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Atentos, muy bien Todo bien, ya tengo reuniones de municipio que me pidieron para CCB Bah, aquí no vemos Un poco sí, pero nadie sabe Sobrina de Laida Sanzores se registra como diputada de Distrito 20 en Álvaro Obregón Madrisa, denle con todo Sí, ya quedó, y está igual Se ven muy desesperados, así es, hay que sacar a la chingada a Pedro Pablo del chat de la legislatura Es como si quisieran decir nosotros también debemos estar en la mesa y ponerle una chinga en redes Oye a este que le contesten que aparte de estar con Morena y ser chairo es un pendejo ¿Qué pasó con la denuncia? Una cínica Está en marcha, mañana pregunto actualización, tal y como nos la presentó Tejado Perfecto Lo de la sobrina ya está sonando fuerte Hay que tener creativos y muchas fake news atacando, ya sabes, que te dé Cintia López Castro lo que trae Con todo, métanle Sí, que esta semana me entrega Ok Hay 100 mil campechanos en Campeche sin agua potable y el PRI no dice nada, 103 colonias, tiene dos días 100 mil campechanos sin agua potable, Eliseo no dio mantenimiento al ducto China Campeche, se gastó el dinero en su campaña Reviso ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Ya te das una idea de cómo se manejan? ¿Cómo preparan todo a base de dictados, de lo que se les ocurre? ¿Cómo agreden? ¿Aquí está mi antea? ¿Qué culpa se tiene? Yo estaba en la Ciudad de México luchando por... y además ni siquiera pidiéndolo, ¿no? Es algo que se necesita y vamos, casi que se va al sacrificio. Que hizo muy buen papel, perfecto, pero pues sí, te estaban tratando de ayudar, ya veo, pero hasta ahora lo vamos descubriendo, mi amor Pero como dicen, no puede uno irse contra ellos porque son páginas inventadas, que eso es lo que se ha degradado a veces en las redes, ¿no? Son nombres que nada más usan para estar atacando, nunca dan la cara porque son unos cobardes Y pues hacen, usan todos estos métodos que tardan mucho a veces las compañías en identificarlos Y mientras pues dañan a algunos compañeros, hay otros que ya sabemos cómo resistirle y que poco nos van a afectar, ¿no? Y sobre todo las cantidades millonarias que, pues a todas luces, pasaron lo que era su tope de campaña Y el INE, lejos de castigarlos, todavía los premia como uno de los mejores que llevaron a cabo sus cuestiones financieras La burla para los mexicanos y para los electores Dicen que los del ISEO sí era cierto, ¿por qué no hay agua en las colonias y sigue sin haber agua en las colonias, no? Así es, el problema que se tiene de la falta de mantenimiento a lo que es este, lo que nos da el agua de Santa Rosa en China Y pues todavía seguimos padeciéndolo, pero pues ellos dicen que estamos bien y el carnaval está bonito El carnaval está, eso es lo que cuenta el carnaval, mijito, que tú no fuiste al carnaval Te dije que andaban de malosos, gobernador, no querías Que te disfrazaras, bueno, que te pusieras mochilita Mochilita bonita Bueno, pues aquí ¿Hay un chat de Carlos Martínez? ¿Hay otro chat? Conversación con Carlos Martínez Camal Es correcto, estoy pendiente mi Gober No se olvide de mi petición, sé que anda en chinga Sí, el fin ya, sin falta Buen día Gober, sé que anda en chinga Si usted dispone, lo veo con nuestro amigo Carlos Miguel Sí, deja de joder una semana, mínimo cabrón Jaja, ok Velo y te veo el fin El fin nos vemos los tres Jaja, ok, ya está, éxito Órale, sigo al pendiente jefe Apoya cabrón, ok, yo soy amigo Te ve Carlos Miguel, ok Lo sé, dime por dónde y yo le meto Y apenas tengas un chance, nos vemos y platicamos bien ¿Te acuerdas las motos que nos regalaste a Leandro y a mí? Unas Honda 100 Todavía las conservo cabrón Listo, ya estamos Ya está, estoy pendiente Buen día, sigo pendiente Ya vi que no has parado Apenas tengas un chance, nos vemos por aquí Oye hermano, ya quedamos tú y yo Regreso el próximo jueves El jueves te veo con gusto Y echamos un amarre y un acuerdo Ya vamos con todo hermano, ok Ya está jefe, pendiente Concentrado en lo tuyo bro Pendiente por aquí Oye, si no te vas a pescar Te veo el domingo, lunes en Campeche Para que te pongas a trabajar papi Ja ja ja, buen día Aquí voy a estar rey No te olvides de mis peticiones jefe Sé que andas en chinga Pero ya estoy trabajando en lo que me pediste Métele con todo con Cristian Ya, full a darle Apoya con todo al gobernador Te quiere bien Pedro También ayúdalo Es un gran hermano nuestro Ya está jefe, cuenta con ello Dime quiénes serían para que nos veamos el domingo Para empezar todo depende de tu agenda rey O sea, los tenemos que ver juntos a los cuatro O hay que verlos uno por uno Para que yo sepa cuánto tiempo Uno por uno directo Todos juntos va a ser un desmadre Al mes nos reunimos con todos Pero ya que estén firmes Y que veamos que le están metiendo el compromiso No vaya a ser que chaqueteen y nos jodan Perfecto, muy sencillo Ahorita te mando donde nos vamos a reunir con cada uno Ja 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 Por eso, de entrada uno por uno Ya estás jefe Yo, pero Sí, pero de entrada ya te dije Están jodidos Quien gane los dos mandar a chingar a su madre Empezando por Morena Ya están aleccionados Eso, ja 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 Podemos ver a uno el sábado a las once Luego otro a la una Y el domingo uno a las once Y otro a la una Ya les dije, lo pasado pasado De aquí para adelante Esto es negocio Gana el PRI Ganamos todos Pierdenos, lleva la verga también Así es mi querido amigo Totalmente de acuerdo contigo Ganamos todos Y por eso hay que trabajar juntos Porque vienen tiempos económicos muy difíciles Y por eso tenemos que ir juntos Y vamos a ganar y ganamos todos Ya hablé bien con ellos Así que tú a lo que vas Que ellos ya saben cuál es el meollo del tema, ¿va? Ahí te va la lista para mañana Ya amarrados Primero Daniel Turrisa Grupo Cipse Segundo Mayavision y otros medios digitales Tercero El reportero del crimen Abraham Martínez Ok, mañana a las doce En mi casa llevas a uno A la una vas a buscar a otro y me lo traes Y a las dos vas a buscar a otro y me lo traes Ya está Así hablo con los tres Uno por uno Tres para mañana Y el domingo ya te aviso A qué horas vemos a los otros Uno por uno, ¿te parece? O los cuatro Pueden hablar los cuatro al mismo tiempo Los veo a las dos en mi casa Uno por uno Ok, así como te dije Me llevas a uno Termino de hablar con él Lo llevas Traes al otro Y así vamos hablando con todos Checa jefe Me faltó poner a la vivi Y darle su llegue Lo estoy anexando Sí, perfecto Así quedó Excelente Prepárala cuando pida A él la licencia Otra putiza Ella Afirma Violencia política de género Violencia contra las mujeres Hicieron renunciar a dos regidoras Para dejar a un hombre violando todo Es un misógino Así es Los misóginos hablan de misóginos Pero utilizan a este periodista de enganchador Eso es lo que estamos viendo Iba trayendo a otros periodistas Y ahí él les entregaba 50 mil pesos Una lavada de cerebro Yo no sé si una cueriza o alguna cosa Pero los iba convenciendo de uno por uno Todo para crear una estrategia perversa Eso es lo que se vio en la campaña Lo que el INE no ve Porque están muy preocupados Contando los billetes que les tocan Porque ya veo que con el dineral Que les llega de cada mes Y a los ahorritos En fin Que van teniendo Pues no se dan cuenta De todo lo que pasa En estos lugares Como Campeche Es una pena Y con qué autoridad moral Hoy Camal Es el gran señor El que dice Pero con qué autoridad Se prostituyó Eso es lo que es Esa es la palabra Y que degradan al periodismo Pero a todo lo que da Hay que reconocer que Daniel Turizel Que aparece ahí No aceptó el dinero Es el único que no aceptó el dinero De todos los que le llevaron De uno por uno Y le costó que lo sacaran incluso Y lo sacaron de la televisora De su De la radio Y una radiodifusora Y lo sacaron por eso Qué valientes Hay ejemplos Y esos son los que nos deben De inspirar Y además gobernador A los que están en ese Acérrimo Crítica Sin fundamentos En el insulto Pues ahí lo vemos Porque estaban las motos Las prebendas Por delante Agradeciéndose A Leandro Que mencionas Es uno de los que ha estado Criticando ácidamente Y en ese momento Pues estaba también Al servicio De Alexandro Arceo Y mira Y este Kamal No tiene vergüenza Fue su esposa A vernos Desesperada Porque él siempre ha dicho Que gana cinco mil pesos Pero si no Le daban una tajada Cincuenta mil Lo que yo vi en la lista Eran ciento sesenta mil Que pasaba a recoger Mensualmente Pero él dice Que nada más Ganaba cinco mil Y por lo tanto Le daba una miseria Para sus hijos Entonces no tienen Ni siquiera moral Ni ética Ni cariño Para su familia Y pero sí Eso sí Critican Y tienen su programa Y hablan Están con quien mejor Les pague Son los mercenarios De la noticia Y lo que estamos hoy Viviendo en Campeche Una Bueno más que mercenarios Las meretrices De la comunicación Diría yo Las proceneitas Porque son enganchadores Que elegantes palabras Usas tú Mañana no las dos Haces un dibujito Bueno Pero está muy bien Y yo creo que Eso tiene que reflexionar Y ojalá Que surja esta nueva Ola de periodismo Que también tendremos Que buscar la manera Y eso nos habla La gobernadora Lo que su misma familia De su ex esposa Decía Que incluso cuando llegaba A las cuestiones de violencia Por eso no se procedía Porque estaba al servicio De los poderosos En turno Claro Era inútil Que fueras Porque todos querían Quedar bien con el señor Pues el periodista Que sabes que si no Se te va a echar encima A nosotros nos dice Diario 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 Y diario Las bateamos O nos reímos de ellas O ya ves que haces Con ese tipo de noticias Que sabemos que Debería Debería de hacer un libro Porque con cinco mil pesos Tiene barcos Tiene motos Tiene camionetas De lujo Y rinden los cinco mil pesos Al malvado ¿Verdad? Si que haces Es mago Es mago Te tardaste Tu Juanito Si Hice mal mis cuentas No me cancé No tienes que aprender A hacer otros oficios Pues si porque Así como periodista Periodista Pues no La verdad La verdad Que lamentable Porque por uno Pagan todos Y este tipo De juegos sucios Que emprenden Esos periodistas Pues prácticamente A todo el grano Pareciera que se le ve mal Mira son los sicarios De la política Pero ese era el estilo Te tiraban Te tiraban Para que luego Ya a ver Vamos a hacer las bases Olvídense Pueden esperar sentados Ni un peso A mi no me sobornan Así que Pueden hacer Lo que se les caiga la gana Y decir lo que quieran Ya hablaron De toda mi familia Que ha muerto De mi hermano Que acaba de morir De mi hermana Que acaba de morir De mis padres Ya hablaron de todos Yo no sé De donde me van a sacar Más muertos Porque hasta eso Andan inventando Entonces Pueden encontrar Todos los sasores Que sean de Campeche Y me los ponen En el mismo cementerio Hagan lo que se les pegue La gana Pero no vamos a darles Ni un solo peso Así que Para que se las vayan tomando Con calma Con calma Bueno Seguimos 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 gobernadora Aquí tenemos Lo de El hermano De Lock Free Claro Emilio Moreno Cárdenas No está solo No está solo Pues recordemos Que ha sido Un empresario exitoso Por lo menos Lo fue Cuando el hermano Gobernaba Recordará todo Lo que se habló De él En esas cuestiones Pero bueno También es un mago Exitoso Pero que vendía Porque ya sabemos Que tenía dos compañías Y las dos compañías No tenía Ningún empleado Le vendían a Pemex A Petróleos Mexicanos Hacían tareas Pero ningún empleado Las dos empresas Exitosas del hermano Pero como se hace eso ¿Cómo se puede Trabajar tanto Y dar Contratos Tener contratos Tan importantes Y no tener Ni un trabajador No eso sí Que me parece Un enigma Que hay que descifrar Aquí en Campeche Bueno pues Esta casa La tiene en el extranjero Ellos sí Pueden tener Casa en el extranjero Y no se les puede Criticar Lo Encomiable De este asunto Es que Cuando usted Entra al gobierno Pues prácticamente Empiezan a querer Ellos tapar Todas sus cuestiones De propiedad Y son empresas Las que empiezan A encargarse Del mantenimiento De dar pago De perdial Y demás Claro Porque ahí se ve En el anterior Está a nombre de él Y él tiene que dar Su dirección En Estados Unidos Se le exigen Ahí se ve Dónde vive Que es otro De los departamentos Que tienen ahí En Polanco Ahí da su dirección Y quien pagaba Les hacía el trámite Por así decirlo De pagar los impuestos Era una empresa Que Creo que tienen Ustedes el nombre La empresa La empresa que hacía El trámite De pago de impuestos Y que curiosamente También le renta Un edificio Al Estado de México Entonces Cosas muy curiosas De la vida Que ahí se van Insartando Habrá que investigar Pero entonces Cuando nosotros Entramos En septiembre En octubre Estaban Cambiándole el nombre Pasando La propiedad Dizque a nombre De la empresa Que le paga Los impuestos Entonces Que generosos Entonces Ahora aparece Como que esta casa Si lo que ellos Siguen viviendo Siguen viviendo Claro Ahora se encarga Y se las presta Se las da prestadas Así como Acostumbran Y ahí tenemos La bitácora De todos sus viajes Ahorita se las vamos A mostrar Porque están Están chulísimas Para que se deleiten A ver si un día Les invita Alito Ahí para Para pasar Porque además Aquí está La pequeña casa No es el hermano Siquiera Es de Ahí se van De Alito Y en medio Como prestan Ahí se dan Un mano a mano De quien es Quien en sus casas Entonces aquí Ya teníamos La de México Bueno ya tienen La de Estados Unidos Para sus dos días De vacaciones De fines de semana Que además Pues de acuerdo A las bitácaras Y a los viajes También la utilizaba Para vacacionar Entonces también Ahí pudiera Pensarse Ese es el cuarto De la niña El cuarto De los niños Está muy bonita Y tiene un fraccionamiento Muy elegante Entonces bueno Pues se vive bien Pero todas estas casas Las compró En el primer año De gobierno En el dos mil dieciséis Así que que nos pueden criticar No hizo Todavía no se había hecho Sus maquetas Yo creo que ni las maquetas Terminaban No hizo ni una sola obra Pero si logró Hacer sus casas En el primer año Todo esto lo hacen En el dos mil dieciséis Eso nos debe de indignar Y claro que La gente lo está Registrando No y un fraccionamiento Muy bonito Lago Paloma La próxima vez Les vamos a enseñar Unas encuestas Muy interesantes De Abundis Cómo está calificado López Obrador Y cómo está calificado Ático Pásala bonito Nos vemos en un próximo video Síguenos en redes sociales Y te recordamos Que un México informado Siempre es Un México mejor Descansa Bye bye No 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 ¿ Ayúdan No 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 No거든요